¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Muy bien, en Mapuchito Noticias queremos contarte algo que llama la atención, indigna, da bronca, impotencia, y nos pasa a nosotros como periodista. Yo te quisiera preguntar, o quisiera estar en el pellejo de aquellos que la sufren, como el vecino del tema del cual voy a hacer mención en este momento, o de las autoridades policiales, las que muchas veces criticamos por su accionar, pero que en este caso lograron resolver favorablemente una cuestión en pocas horas. Vos recordarás que ayer publicábamos del robo a un vecino de Carmen de Patagones, en la zona de El Bañado, que lamentablemente al vecino lo hirieron de bala, que terminó en el hospital Pedro Acay, que les extrajeron dinero, y en pocas horas, en cinco horas como mucho, la policía de la provincia de Buenos Aires logró dar con el auto involucrado, con los presuntos autores de este robo en Patagones, habló con la policía de Río Negro porque los encontraron en Viedma, la policía de Río Negro los detiene por averiguación de antecedentes. Era la figura que encontraron para dejarlos detenidos por 12 horas en la comisaría primera. Hasta aquí habla bien, excelente, de manera brillante, del accionar policial que logró rápidamente dar con los delincuentes, a quienes le encontraron también una suma importante en dólares, que les era imposible desjustificar de cómo la habían obtenido. Pero bien, en el camino no sabemos si hubo desinteligencia, inacción, ineptitud, desconocimiento, no sabemos muy bien, busquen aquí en Macuchito Noticias las declaraciones de Javier Gallardi, el titular de la estación comunal, quien habla de la frustración de lo que ocurrió, del trabajo policial, que no se condice con el accionar judicial. ¿Por qué? Porque estos individuos, estos hijos de putas malvivientes, que casi le quitan la vida a una persona, ya están en libertad. Y están en libertad porque se trabaron, repito, no sabemos por qué circunstancia, y sería bueno que lo aclare la justicia bonaerense, que lo aclare la justicia rionegrina, no se llevaban adelante procedimientos desde el accionar judicial para que estos tipos queden detenidos. Por lo tanto, después de 12 horas por averiguación de antecedentes, y donde se determinó que uno de ellos tiene prontuario, quedaron en libertad. Se fueron por la puerta grande de la comisaría primera, esa que tiene doble hoja, bueno, por ahí salieron tranquilamente, donde quedaron en libertad y echaron por tierra el buen trabajo policial de la policía de la estación comunal y de la policía rionegrina. Y acá también hay que plantearse algunas otras cuestiones, como por ejemplo, cada vez que tienen que pedir asistencia judicial los representantes de la policía bonaerense en el partido de Patagones, de la estación comunal, tienen que recurrir a Bahía Blanca, donde se encuentran en más de una oportunidad con autoridades judiciales que no conocen ni siquiera, por ejemplo, la distancia que hay entre Carmen de Patagones y Viedma, porque quizás alguno habría pensado se fugaron de Patagones, se fueron a Viedma, capaz que creen que a muchos kilómetros de Carmen de Patagones está Viedma y desconocen que estamos a escasos 300 metros de la capital de los rionegrinos. Pero acá la política tiene que actuar también, tiene que exigir a la justicia que de una vez por todas le dé entidad judicial en Carmen de Patagones para evitar que este tipo de situaciones ocurran. Y por otro lado, nos llenamos la boca hablando de comarca, del vínculo de hermandad entre Viedma y Patagones, y resulta que en situaciones como esta la justicia no puede avanzar sobre el territorio viedmense o las desinteligencias o los desconocimientos permiten que los delincuentes salgan rápidamente en libertad. Mientras que hay un hombre que perdió dinero, que casi pierde la vida, que hay un vecino que por ayudarlo también estuvo en riesgo de ser baleado, pero parece ser que para la justicia la situación de la víctima es una cuestión burocrática. Siempre acá los derechos humanos están torcidos, porque la verdad en las cosas de estos tiempos el garantismo para los delincuentes da la sensación que está por encima de la justicia para las víctimas. Acá tenemos a una persona que perdió dinero fruto de su trabajo, del esfuerzo, que seguramente lo tenía destinado para seguir invirtiendo en su trabajo o en su vida misma aquí en nuestra comarca y de la nada lo pierde todo. Mientras que los delincuentes, estos hijos de puta, están en la calle llevando a la práctica lo más probable en pocas horas algún otro accionar delictivo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando planteamos el vínculo de la comarca? Después se enojan desde la política cuando, por ejemplo, uno dice caminan libremente los chorros por las calles de la ciudad. ¿Cómo no lo vamos a decir si lo vemos cotidianamente? Esta misma semana te contábamos de un robo en un kiosco en pleno centro de Viedma a plena luz del día, a media mañana, donde las cámaras registraron al delincuente robando en el kiosco y sabemos que el dueño del kiosco lo corrió, lo agarró, recuperó lo que le habían robado y el tipo quedó caminando libremente porque para quién más va a avanzar si después por más que avancen en las denuncias te encontrás que en definitiva recuperan su libertad rápidamente. En el mismo kiosco a la mañana siguiente otro delincuente también entró y robó. Por eso decimos que transitan libremente por las calles de la ciudad. Lo de Patagonia fue aún mucho más grave. Hirieron de vale al que casi matan a un vecino. Y el accionar judicial bonaerense y Río Negrino por acción, por omisión, por desconocimiento repito, no lo sé, que salgan ellos y expliquen por qué no accionaron ante tanta evidencia. Y les voy a pasar otro dato que lo recogí en el lugar de los hechos y que seguramente nadie me va a poder desmentir. El vehículo que encontraron en Viedma tenía el picaporte de una de sus puertas roto. Ese picaporte lo rompió un vecino en el día de ayer ante la impotencia de lo que habían hecho los delincuentes y huían del lugar. Le di una patada en una de las puertas a ese vehículo y rompió el picaporte. Ese picaporte está en dependencia policial de Patagones. Es una clarísima evidencia como la posibilidad de no poder justificar el dinero en dólares que tenía encima uno de los delincuentes, como el trabajo hecho por la policía de la provincia de Buenos Aires acompañado por la policía de Río Negro. Pero hoy nos encontramos con que hay un vecino que fruto de su trabajo y de su esfuerzo lo perdió en escasos minutos y hay que estar agradecido de que no perdió la vida. Mientras que los delincuentes, estos malvivientes, estos chorros gozan de buena salud, salieron por la puerta grande de la comisaría como si nada hubiera pasado y que estamos esperando que maten a un vecino para después estar preocupados y ocupados y requerir ahí sí a la justicia que tome medidas más concretas sobre los hechos delictivos. Lo que ocurrió ayer en Patagones es gravísimo pero es más grave aún que por definiciones de la justicia bonaerense y rionegrina los tipos estén sueltos, estén en la calle, estén nuevamente en libertad y no sabemos por qué. No tenemos precisiones de qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es que ante las claras evidencias que aportó la policía bonaerense no quedaron detenidos, recuperaron su libertad, el vecino perdió su dinero, casi pierde la vida y los delincuentes, repito, seguramente estarán pensando a quién otro pueden llevar adelante en la obtención de vivir de la peor manera pero que es su estilo de vida y que evidentemente en el terreno judicial siguen ganando por encima de las víctimas. se maldónde y que se maldónde y que